Y hola que tal, como estas, buenos dias, si, aca es buenos dias Bueno, ha salido lo que es la segunda parte del mapa Para desbloquear esto es con la misión misma de evento principal Esta te va a servir mas que nada tambien para desbloquear A pesar de la segunda parte del mapa Va a haber una parte de un teleport que va a estar en un lado de arriba Que vas a tener que desbloquear si o si con la misión No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya con esto finalizamos lo que es la parte 2 y espera lo que es la parte 3 Y con que abran unos cuantos cofres ya vas a tener para la skin Y de momento es todo Te me cuidas ¡Paaah! Bueno y los eventos no están tan difíciles que digamos Ahorita sí, chau chau ¡Gracias!